¡Eeeh! Somos de Tal Palo... ¡Tal Chivas! El día de hoy volvemos con un nuevo juego. Después de mucho tiempo, estamos de regreso con todas las pilas porque nos enviaron nuestra camarita... ¡La GoPro! ¡La GoPro! ¿Y nos las enviaron de dónde? ¡Desde Japón! ¡Gop! ¡Gop! ¡Así es! Nuestros amigos latinos de Japón, síganlo en YouTube y en Facebook. ¡Latinos en Japón! ¡Las enviaron nuestra camarita GoPro! ¡Las cosas como son! El juego de hoy consiste en lo siguiente. Tenemos... ¡20 premios! Así que todos van a terminar ganando. Eso hay que estarles seguros. Tenemos... ¡20 muñecos! Cada muñeco contiene un número. El número que tumba. Vamos a ver qué número sigue y es el que se van a llevar. ¿Ok? Así que... Tienen tres intentos. ¿Cómo van a tumbarlo con estas bolichas? Así que ya saben. Acá tenemos tres bolichas y vamos a ver qué tal les vale la suerte. Así que... ¡Síguenos por ver qué tal les vale, muchachos! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Ay, qué miedo! Muy bien, ya tenemos los sorteados. Así que vamos a ir... Vamos a jugar de chiquito a grande. Va a iniciar Cris. ¡Hola Cris! ¡Saluda a la cámara! ¡Hola! De ahí sigue Daichi. ¡Hola Daichi! Sigue Hanna. Y sigue Helen. Y luego continúa Tadachi y cierra el concurso. Así que... Vamos a ver qué tal les va en su primer intento. ¡Muy bien! Vamos a iniciar con el concurso. Primero Cris. A ver Cris lanza. Cris va a lanzar el muñeco. Ahí va la bolincha. ¡Nada! ¡Le toca Daichi! ¡Dale Daichi! ¡Vamos! ¡Uy nada! Rodadito le toca a Hanna. ¡Vaya a ver su bolincha! ¡Sí! ¡Uy! ¡Nada! ¡Le toca a Helen! ¡Helen! ¡Helen va! ¡Nada! ¡Y último sigue Tadachi! A ver qué tal el primer intento. Y vamos a ver qué se lleva. ¡Nada! ¡El primer intento cero! Bueno, es que un error lo comete cualquiera. Sí, efectivamente. Todos cometemos errores. Sí, así que vamos a tirarlo con fuerza para llevarnos los premios. ¿Ok? ¡Inicia Cris! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Cógelo! ¡Duro, duro! ¡Ahí va la bolincha! ¡Va la bolincha! ¡Va la bolincha! ¡Va la bolincha! ¡Nada! ¡Le toca a Daichi! ¡A ver un ratito! ¡Va Daichi! ¡Va Daichi! ¡Va Daichi! ¡Va Daichi! ¡Va Daichi! ¡Bien! ¡Tiró un muñeco! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Va a lanzar Hanna! ¡Hanna! ¡Fuerte para que pueda ganar! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Lance! ¡Ahí va! ¡Uuuu! 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 ¡Que genial! ¡Que genial! Muy bien, le toca a Tadachi Vamos a ver Tadachi que tal le va Echale muchas ganas para que te lleves un premio 3, 2, 1, va ¡Bien! ¡Premio! Vamos Cris, que tu si puedes Así que vamos a echarle muchas ganas Cris lo lanzó a su muñeco ¡Bien! 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 Cris, 3, 2, 2, 2 Su muñeco ¡Bien! ¡Eso! El hombre araña Muy bien, Janita Tu falta un premio, tu vamos Con mucha fuerza y muchas vibras Para Hanna, ¡ahí va Hanna! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hala! Muy bien Cris ganó su muñequito A ver que número es Número 18 Busquemos el número 18 Y lo tenemos aquí Es una burbuja ¡Muy bien Cris! A ver Hanna Tenemos el número 5 Así que vamos a ver el número 5 Y es un Blade Blade Es un Spinner Es un Spinner Así que el número 5 para Hanna ¡Muy bien! ¡Muy bien! Daichi Blade Blade tomó su primer mujer Y es el número 3 El número 3 Vamos a ver cuál es el número 3 Y vamos a ir viendo a ver cuál es el número 3 por acá Número 3 Es la estrellita Muy bien Aquí dice número 3 Así que el primer premio Es para Daichi Número 3 ¡Mira! ¡Aseña la cámara ahí! ¡Sombríe! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! Hubieron dos ganadores Uno fue Helen Que fue con el número 7 Y el otro fue Tadachi Que fue con el número 2 ¡Muy bien! Vamos a ver a ver Helen ¿Qué número es? ¡7! ¡7! También le tocó de pintar Así que el número 7 Le damos a Helen el número 7 ¡Uy! Se cayó el pincel Y Tadachi es el número 2 Saque su premio Tadachi Número 2 Así que ya tenemos el número 2 Enseña que es el número 2 Ahí dice número 2 ¡Muy bien! ¡Feliz y contento! ¡Sí! ¡Vamos por mar! ¡Muy bien! Vamos ya a lo último del juego Christopher El que la persona que tumbe un solo muñeco Todos van a ganar Van a escoger un juego Un juguete ¿Ya? Así que solamente uno de ustedes Tienen que tumbar un muñeco Solamente con tumbar un muñeco Ya todos tienen un juguete gratis ¿Está bien? ¿Sí? ¡Muy bien! Vamos a ver quién es el que tira el muñeco ¡Muy bien! Vamos por el siguiente intento Chris ¿Vas a lograrlo? ¿Sí? ¡A ver! ¡Tira fuerte! ¡Fuerte! ¡Ahí va el muñeco! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Casito! ¡No importa! ¡Va a seguir participando! ¡No importa! ¡Muy bien! ¡Daisy! ¡Va a tirar su segundo! ¡Su tercera bolincha! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Tira! ¡Uuuuuna! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Va a lanzar Hanna! ¡Hanna! ¡Fuerte para que pueda ganar! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Lance! ¡Ahí va! ¡Uuuuuna! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Le toca a Helen! ¡Otro intento más para Helen! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le toca! ¡Muy bien! ¡Si Tadachi gana! ¡Hace premio en todo! ¡Tadachi! 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 ¡Va! ¡Vamos Tadachi! ¡Tadachi! ¡Tadachi! ¡Va! 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 ¡Muy bien! ¡Ya hemos terminado el juego! ¡Así que todos se van ganadores! ¡Enseñen sus regalos! ¡Todo un buen premio! ¡Gran! ¡Se divirtieron! ¡Si! ¡Si! ¿Quieren más juegos? ¡Si! ¡Muy bien! Entonces no olviden suscribirse díganle que se suscriban y que nos sigan en el canal ¡Síganos en nuestro canal! ¡Vamos! ¡Suscríbanse! 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 ¡Muy bien! ¡Que nos sigan! ¡Que nos sigan! ¡Si! ¡Para seguir haciendo juegos! ¡Muy bien! ¡Así que nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!